Hola, buenos días, mi nombre es Gabriela Medina y soy nutricionista del Hospital Gustavo Frique. A continuación les voy a presentar pequeñas recomendaciones para la cena de Navidad y en general para las fiestas de fin de año. Lo primero, más que privarlos de comer algunas cosas, es más que nada recomendarles que no lleven nada a consumir en exceso, sino más que nada que se adecúen a las porciones de consumo diario de los alimentos. En primer lugar me gustaría apuntar al consumo excesivo de azúcares simples, principalmente a aquellos que se pueden evitar su ingesta, como por ejemplo las bebidas azucaradas, el alcohol, principalmente los destilados, y también los postres que son altos en azúcares y grasas, como los pasteles, las tortas, entre otros. Una buena estrategia es que puedan incluir frutas dentro de sus postres para ahí también incorporar un poco de fibra, en el caso de que estas estén crudas, y algunas otras vitaminas. Lo otro es que consideren que dentro de las ensaladas que pueden utilizar en la cena de Navidad, no incorporen el choclo o las arbergitas, ya que estas no caen dentro del grupo de las ensaladas y de las verduras, ya que su aporte energético y de carbohidratos es muy distinto. Más que nada estas quedan dentro del grupo de los cereales, de los carbohidratos. Preferir el consumo de verduras de distinto color, ya para priorizar el consumo de distintas vitaminas y compuestos fenólicos, ya que también tienen actividad antioxidante. Lo otro es que eviten utilizar en los rellenos para el pavo o para el pollo de la cena de Navidad proteínas que sean altas en grasas, como tocino, por ejemplo, chorizo, entre otras cosas, ya que estos son altas en grasas y también se pueden evitar. Mejor priorizar el consumo de carnes magras o bien rellenar el pollo o el pavo con otros aderezos, con otras cosas que no sean tan dañinas para nuestra salud y altas en grasas. Gracias. 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 Gracias.